Música Un gusto saludarlos, saludar Riqui Toraya en esta noche Un gusto, un honor, presentar el tercer disco de la banda T-44, de la T-44 Blues Band Sean todos bienvenidos a pasarla bien, a pasarla chido Vamos a escuchar un buen rock and roll y también un buen blues De nuestro César Tiberio y toda la banda de la T-44 Este material se llama Smoke and Roll Vamos a pasarla bien Música 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 Música